Génesis Dios Dices Que Hia Luz Desposos Dizos Dios Vio Que la luz Era boa Y Dios Comseo Y separar La luz Descordial Dios Llamó La luz De día Mas la escordial Llamó A noite Ovenote E un ove Ha mahan Promo día Entonces Dios Dices Que Hia Una vez Del Entre las Águas Y Esa Uma Deveseal Entre Águas Y águas Enteal Dios Faz Y Vasteal A Águas Águas Espra Águas Acimas A Vasteo Águas Acimas Deos Chemos Y Vastealo y se houve la noche y houve la mañana, segundo día. Entonces Dios, dices que las aguas vacías, Dios se hacía un solo lugar a expresarse a tierra saca, y es ama se dio. Dios llamó a tierra saca la dieta, mas el juntamiento de aguas y el chamó de amaras, y Dios fue que era bueno. Entonces Dios dices que la tierra hace al brotar, rivel, plantas que diman sentimientos de árvores, frutas fresas, según sus sus especias, que diman frutas como cementras y asanas de Dios. Entonces Dios, dices que la tierra se conoce, y producir la tierra de plantas que damos, que damos, que damos, damos, con semente y árvores, y damos, frutas con semente, segundo, a sus sus especias, Dios se entrió, que hérobom, jouve la noche y jouve la mañana. Tercer día, Dios se dice, que eras, lúceros, te abasteado, dos céus, y para faceram, sobre esa intradudia, el hielo de, y la hayas, sordiados, sin cien, señas, para, masiar, y pocas, días y anos, lúceros, en ellas, sordiados, y el, lúceros, navasteados, dos céus, para, iluminar, la tierra, la semia, y su dio, y dio, fiz, y sus, dios grandes, lúceros, lúceros, mejor, para, dormir, mar, al día, y el, los, menor, para, dormir, a, noite, y también, las, estrellas, y, dios, os, pos, navasteos, dos, celos, para, iluminar, la tierra, para, 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 dominar, un día, día, noite, y, para, hacer, pas, en el cielo, entre la luz, y, cordial, dios, entra, que, entra, bum, hoviem, note, e, hoviem, maja, cuarto día, until, dios, dices, que, las aguas, ferviam, y, crituras, vivientes, y, bum, crituras, los, veladores, por, cima, en, la tierra, pelas, vestidos, doceos, neos, crios, los, grandes, animales, mareos, y, todas, las, crituras, pinturas, y, que, se, moviam, un, favram, nas, aguas, segundos, a sus, especias, estoras, y, culturas, adoras, pulvoradas, segundos.